A fin de mantener limpias las playas de la Bahía de Acapulco, el Centro Universitario Hipócrates, el CECATI 185, buzos de este puerto y la Fundación Olsim Apasco, realizaron actividades de recolección de desechos en la franja de arena de la playa Tlacopanocha, así como del fondo marino. Irving Giovanni Carvajal Swastegui, representante del Comité del Medio Ambiente del Centro Universitario Hipócrates, destacó la participación de al menos 15 alumnos voluntarios para recolectar desechos y recalcó la importancia de fomentar este tipo de actividades entre los jóvenes. Queremos que ellos empiecen a fomentar y a tener una parte de conciencia ambiental. Nosotros también tenemos ese valor institucional de parte de la universidad y queremos que los alumnos también empiecen a tener este valor arraigado a sus propósitos igual. Nubia Ávila Blanco, integrante de la Asociación de Busos Ecólogos Voluntarios de Acapulco, explicó que la mayoría de la basura sacada del mar fue fibra de vidrio. Del fondo marino, sorprendentemente, porque casi no se extrae, es plástico PET y lo que más frecuente se está extrayendo es fibra de vidrio de las embarcaciones. Es importante que revisemos los residuos que se extraen del fondo marino, porque como lo mencionas, contienen organismos y estos organismos les damos la oportunidad de seguir viviendo, entonces hacemos el rescate y la reubicación. Todos los desechos retirados de la franja de arena y del fondo marino se separaron en orgánicos e inorgánicos, donde la Fundación Olcimapasco le da un tratamiento especial a estos para evitar la contaminación del mar. Con información de Valeria Juárez, RTG Noticias.